Bueno, preocupación en el aire. En las últimas horas se viralizó un video que muestra lo que sucedió con un piloto de Aerolíneas Argentinas que estaba realizando un aterrizaje en Córdoba. Le apuntaron con un láser potente. Es lo que dice este piloto de este vuelo de Aerolíneas Argentinas que estaba aproximándose allí a la capital cordobesa. A través de las redes sociales denunció que se trata de un hecho reiterado y sin sanción que pone en peligro a los pasajeros dado que puede encandilar a quien está a cargo de un avión. Y lo que agregó justamente este piloto es que no entiende la gracia, y nadie la entiende la verdad, la gracia de generar esto que pone en peligro un montón de vidas. Esto ocurrió cuando el vuelo 1530 de la Aerolínea de Bandera se encontraba en aproximación al aeropuerto cordobés. Estamos en contacto con Carlos Rincelli, es piloto, para que nos cuente un poco si lo sorprende esta situación, si había tenido conocimiento de que esto pasaba allí en Córdoba o si sucedía en algún otro lugar del país. Buen día, Rincelli, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por el llamado. Mirá, esto ocurre muy recurrentemente en todo el país, no es un tema de Córdoba. Obviamente que está presentado o quizás ofrecido como una broma, pero la verdad que lo hace, que es la Organización Mundial de la Avisión Civil, hace años que está trabajando sobre este flagelo, porque en realidad es un elemento distractor para el piloto, pero la consecuencia es una ceguera temporal. Y a propósito de una ceguera temporal, lo que ocurre es que degrada la operación, porque no solamente la puede recibir uno de los dos pilotos, la pueden haber recibido los dos. Mirá, el comparativo, ¿sabés cuál es? Hace muchos años, quizás alguno de ustedes se acuerde, nosotros teníamos volando por nuestros cielos un Zeppelin, que era de una empresa lechera, por decirlo de alguna manera, y dejó de volar porque había zonas donde le disparaban, realmente era una broma, pero que tenía intención de derribo. Y esto es exactamente lo mismo, es decir, la potencia del láser que hay, o que podemos nosotros apreciar, es tan grande que a una altitud de 200, 300 pies, o si querés hasta 1000 pies, te puede provocar una ceguera temporal, que es lo que realmente el problema viene por ese lado. Ahora, ¿qué tipo de láser tiene que ser? ¿Un láser de estos domésticos llega tan alto y tan potente? Evidentemente no. No, 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 por supuesto que este láser, en particular el de Córdoba, debe ser algo profesional, pero mirá, vuelvo a insistir con esto, porque la OASI ha hecho un tratado al respecto, hay lugares donde en los aeropuertos vos tenés la posibilidad de ver la aproximación, el aterrizaje, van con los láseres domésticos y molestan desde la puesta en marcha, el rodaje y demás, para un avión que está detenido en tierra, que está mal también, pero sería menos problemático, digo, en la ecuación de la operación, a uno que viene en final, que es técnicamente cuando el avión está muy cerca del suelo para aterrizar. Claro. Y ustedes como pilotos, ¿tienen alguna posibilidad técnica de evitar el efecto de estos láser? Por ejemplo, no sé, algún lente, se me ocurre. Mirá, lo único, mirá, más allá de denunciarlo, que el colega lo que ha hecho es muy prudente, de haberlo denunciado a las autoridades, para que de alguna manera busquen la forma de encontrar quién ha sido la persona que realizó esta operación, vos lo único que podés hacer es protegerte con algún elemento que tenga el avión, y voy a dar un caso concreto, pasó en Estados Unidos el año pasado, porque no es atribución solamente de la Argentina, que cuando el piloto censó que lo estaban apuntando con un láser, lo único que atinó a hacer y evitó la ceguera temporal, fue colocar, tenía una carpeta y la colocó al costado de la ventanilla lateral, para que no le impactara directamente en los ojos. O sea, vos pensá lo que estamos hablando. Ahora, más allá de esto, no, por eso digo, pero más allá de esto no hay anteojos, no hay nada. Vos pensá que inclusive esto lo usan para molestar a los arqueros de fútbol cuando están por patear un penal o un tiro libre que pueda traer una consecuencia de gol, justamente para eso, para provocar la ceguera. Y ustedes, digamos, cuando hacen la denuncia, ¿hay algún modo de poder detectar el punto desde donde surge el láser? Por ejemplo, imaginamos que quien hace esto debe ser alguien que lo hace en forma reiterada, porque a uno le cuesta creer que muchas personas en una misma ciudad puedan hacer este tipo de broma, entre muchas comillas, ¿no? Digo, ¿no hay la manera a través del video de localizar este sector? Sí, sí. Mirá, nosotros, inclusive, y lo digo con mucho respeto, en nuestro programa Arroba Ambiente de Vuelo, que lo emitimos vía Instagram, este tema lo tocamos y digamos que de alguna manera el piloto puede indicar dónde está el láser. Y te voy a dar otro ejemplo más, lo tuvimos en la ciudad de Buenos Aires hace unos años, cuando en lo que era la parte de la ESMA habían hecho un museo, habían colocado un láser giratorio que te alteraba la situación de la aproximación final al aeroparque Jorge Newbery. Después de muchísimas denuncias, lo apagaron, pero era prácticamente lo mismo. Era como el que estuve mostrando ustedes un láser giratorio que justo estaba colocado en la trayectoria final de la pista 1-3 de aeroparque. No importa, la pista, yo sé que es más técnico, pero que tiene que ver con esto. O sea, vos lo localizás, le das una orientación aproximada a las autoridades de dónde puede estar. Después, la idea que lo puedan buscar y encontrar es bastante difícil. Y hay que ver también si está tipificado como delito, ¿no? No, 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 obviamente. Yo lo que te digo es que la colocación de un láser en un lugar determinado, obviamente que no es un delito, cada uno puede con la lumínica trabajar en la medida que no altere situaciones. Claro, obvio. Porque este es un láser profesional y está colocado de alguna manera que pueda... Es como si vos me dijeras, mira, voy a colocar una antena cerca de un aeropuerto. Bueno, no la podés poner en cualquier lado. ¿Por qué? Porque altera la operación del aeropuerto. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en La Nación Más y por explicarnos algo que nos llama mucho la atención y que nos asombra el hecho de que sea más frecuente de lo que creíamos. Que tenga buen día. Lo bueno es, perdóname, lo bueno es indicarlo para tratar de generar estados de conciencia para evitar que a otro se le ocurra hacer exactamente lo mismo, porque por ahora no pasa nada, pero podría haber pasado. Carlos Rincelli, piloto en diálogo con La Nación Más. Muchas gracias. Por favor. Como todos los años, es importante que nos cuidemos del...